Yo tengo una enfermedad de base en la cual se llama lupus, el imbatoso sistémico. ¿Qué es lo que tiene esto? Es una célula mala que pelea con mis órganos, con mis células buenas. Lamentablemente, al ser fumadora, empezó a atacarme los pulmones. Primero comenzamos con una asma crónica, con las fuertes neumonías que me agarraban, hasta que terminé teniendo EPOC severo y estuve en coma dos meses en el hospital de Moreno. A raíz de ese momento, ese aparato que se escucha de fondo es lo que te da vida prácticamente. Sí. Yo lamentablemente ahora necesito oxígeno permanente y ese aparato que se escucha a fondo es un concentrado de oxígeno. Bueno, vos necesitas dos tipos de aparatos. Esto me lo contabas la vez anterior. La vez pasada. El concentrador de oxígeno y la mochila de oxígeno. Porque este aparato que se escucha de fondo te permite estar dentro de tu casa. Dentro de mi casa. Si vos tenés que salir, necesitas la mochila. Yo sí necesito ir al hospital y necesito la mochila. Yo no me movilizo caminando. Me movilizo con una silla de ruedas. María del Carmen, bueno, a raíz de la nota anterior, vos tenías papeles ingresados en el sistema en profe. Hoy creo que se llama Incluir Salud, si no me equivoco. ¿Qué pasaron con esos papeles? Bueno, primeramente a mi marido le daban miles de vueltas hasta que vieron la nota, la asistente de Carmen, que es de Tuzangó. Y le dejó a mi marido que fuera y le llevara a Equivia, a Profe, de Moreno. Pero lo que faltaba es que nadie fue prudente de decir, lo único, era un sello del hospital de Moreno, donde yo estuve internada. Claro, quedaron atrapados en la burocracia. Nadie les explicó que necesitaban ese dichoso sello. Nadie. No tenían el bienvenido que íbamos a este lado, que íbamos. Se recorrieron por todos lados. El cual fue al hospital Posada con mi médico, que es mi médico que me llevó el caso de los pulmones, y le dijo, no, te están dando vuelta y esto no es así. Bueno, entonces, después que habló con ese asistente, la asistente se comunica conmigo, y le dice, bueno, que se acerque tal día con todos los papeles al hospital de Moreno, a la oficina de Profe, que es sales o desarrollo social. Bueno, los papeles ingresan a La Plata. Están ahí ya hace, vamos a poner, seis meses. Yo sigo pagando el concentrador, a causa del dólar blue que aumentó, se me fue a 12 mil pesos. Claro, porque, expliquemos también esto, lo de incluir salud, lo que te va a permitir es tener el concentrador y la mochila sin cargo. Claro. ¿Hoy lo están pagando? Yo hoy lo estoy pagando al concentrador. El concentrador, ¿cuánto te sale el alquiler mensual? 12 mil pesos. Es un número que, para ustedes, es complejo. ¿Vos tenés pensión? Yo tengo la pensión. ¿Cuánto cobras de pensión? Y ahora estoy cobrando 30 mil pesos. 30 mil pesos, es decir, de esos 30 mil pesos, 12 mil están destinados a pagar el concentrador. Por lo tanto, incluir salud, o la ex profe, tiene que autorizar justamente este servicio sin que vos lo tengas que abonar. Claro, a mí, por ejemplo, la misma empresa que estoy alquilándolo, me dijo, mire señora, fíjese que contribuir salud, se tiene que hacer cargo del alquiler. Yo hablé con la asistente y me dijo que no, que a partir de hace mucho, del 2019, eso ya no correspondía hacerlo. Así que lo estoy haciendo yo misma, del bolsillo, en lo cual lo pongo yo un poco y lo pone otro poco mi marido. Mi marido es una persona que trabaja juntando metales. Hace chancas. Exacto. Es decir, ¿incluir entonces no se va a hacer cargo de pagar el concentrador y la mochila? No. No, estamos esperando la respuesta de la plata. A ver. Pero esta asistente social ya te anticipó que no se estarían haciendo cargo. Que iba a tardar, no saben cuándo. Ya las cosas las he necesitado por gente. Claro. Porque yo alquilar hasta ahora puedo, pero también tengo que comer. María del Carmen, ¿qué pasa con la atención médica? Bueno, por esta cuestión que estamos hablando, que no teníamos mochila, el traslado tuyo se hace complicado. ¿Qué pasa con el traslado? Bueno, obviamente nosotros tenemos, al tener este problema de salud, un traslado que lo da el hospital de Moreno. En el cual hay que hacer un papel de negativa de acés y todo eso. La municipalidad de Moreno. La municipalidad de Moreno. Pero, ¿qué pasa? Son dos móviles. Ayer justamente yo tenía... El primero de septiembre, porque esta nota seguramente sale la semana que viene. El jueves primero de septiembre, ¿qué pasó? El jueves primero, bueno, tenía turno a las 10 de la mañana en el hospital Posadas. No vino la ambulancia a buscarme. Porque con la ambulancia voy con oxígeno, pero tengo que estar después, cuando estoy dentro del hospital, estoy sin oxígeno. A no tener la mochila. Claro. Digamos, ¿cuándo te dieron el turno en el Posadas y cuándo avisaste que necesitabas la unidad de traslado? Bien, te explico. Yo, el primero de agosto, tuve el primer turno del médico. A las 3 de la tarde. La ambulancia, el traslado, no pudo venir. Hablé con mi médico por teléfono. Pedí que me vieran otra consulta médica. Me la dan para el primero de septiembre a las 10 de la mañana. Y no apareció la ambulancia. Cuando estaba viniendo, se rompe la ambulancia. Entonces, a la intendenta, a los que sean del traslado, que por favor se pongan las pilas. Porque yo, tan solo no es que yo necesito ir a ver a mi médico de pulmón. Yo tengo que ver cómo estoy con el lupus. Estoy sin medicaciones hace mucho tiempo y quiero saber cómo estoy para ver si mi enfermedad está estable, que no se vaya a despertar. Porque si se llega a despertar, sé las consecuencias que van a tener. Es a lo mejor volver a estar en coma. Y eso yo no lo quiero tener. Entonces, estar otra vez abandonándome. Por último, ¿cómo te sentís? Mal. Antes de entrar en el final. El próximo 27 de septiembre tenés otro turno. Yo, el 27 de septiembre tengo turno. Otra vez me volvió a dar mi médico. Por lo tanto, necesitás el traslado para el 27. Y le pido que por favor se vinen a la señora Graciela, que es la encargada de hacer los traslados, de anotarlos. Que por favor se vinen a mandarme el traslado a Comunicor. Y ahora sí, finalmente. ¿Cómo te sentís? Me siento mal. Me siento abandonada. El Estado me abandonó por completo. Y otra cosa más voy a decir. Mi casa, las chapas están augeriadas. Vinieron los de hábitat, sacaron foto para tratar de ponérmelo a mi condición. Claro. Que no tenga humedad. Digamos, todas esas cuestiones que tengo. Yo, en el cemento, hay humedades, las paredes tienen humedad, se me llueve la casa, todo. Quedaron en que de acá tres meses sí van a venir. Ya, si me he visto, no me acuerdo. Y así, siguen jugando con la persona que necesitan. Y yo, no quiero, yo no soy juguete de nadie. Porque mi salud vale, yo tengo ganas de seguir viviendo, porque tengo un esposo, porque tengo una hija, porque tengo proyectos. Y no quiero que tanto la intendenta, el gobierno, el presidente, sea quien sea, me estén matando mis sueños. ¿Qué edad tenés? Tengo 53 años. Tengo 53 años.